Puebla es el tercer estado productor de hortalizas en México. El 70% de nuestra producción va a Estados Unidos y Canadá. El resto se queda para abastecer el sureste, centro y norte del país. Por esta razón, académicos y estudiantes del Complejo Regional Centro de la BUAP contribuyen a mejorar la producción de hortalizas. De esta manera, el próximo mes de octubre llevarán a cabo el primer Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias y la decimocuarta edición de la Expo Hortícola Puebla-BUAP en el Agroparque de los Reyes de Juárez, en el cual se encuentra justamente este Centro de Estudios de la BUAP. Es por lo que la realización de este evento es de suma importancia para la economía de la región, que es netamente agrícola. Así, los agricultores pueden llevar la información de los diferentes insumos y elegir entre ellos la mejor opción para ser más eficiente y mejorar su proceso de producción.